Año intenso, sobre todo, porque a la par de la construcción y de las buenas noticias que empezamos a tener desde el año pasado sobre nuestro terreno, también se activaron todas las actividades. Después de dos años de pandemia, es como el primer año completo, digamos, en donde pudimos hacer todo, retomar todas las actividades que hacíamos antes de la pandemia. Así que comenzamos con los talleres. Este año tuvimos tres talleres de teatro. Para niños y niñas, para adolescentes, para adultos. Taller de murga, también el taller de pasacreando, que es con el que se hizo parte del techo vivo que se ve acá en la construcción, que también estaba subsidiado por la provincia. Así que, bueno, digamos que pudimos retomar toda esa actividad, que es como nuestra actividad anualizada, como así también los 111 Años de Cultura en la Popular este año. Titereré, Sonamos Latinoamérica, es decir, estos festivales que antes podíamos realizar y que, bueno, este año volvieron, en conjunto con la biblioteca también algunos de ellos. Así que, bueno, fue, sobre todo, este año yo creo que fue un año de mucha intensidad y de dividirnos, dividirnos entre todo el trabajo que demanda acá estar en construcción y a la par generar propuestas también artísticas y culturales. Siempre destacar que ustedes traen una propuesta diferente. ¿Cómo ven que toman los chicos, los adolescentes, estas ideas que ustedes tienen? O el teatro, que por ahí es una actividad que no estaba tan abordada en San Carlos. ¿Cómo ven ustedes que la gente lo recibe? Y yo creo que la pandemia ha hecho un retroceso en las actividades culturales que nos ha costado como mucho volver a encontrarnos en los espacios. Y, bueno, desde Tacuruque siempre aparte pretendemos ser un poco contraculturales en el sentido de no estar trayendo propuestas que sean parte de los circuitos más comerciales. Es que es un camino que es un poco más largo, pero es un poco más interesante quizás. Porque, bueno, a lo que es más comercial se tiene más acceso en general. En cambio, a esas propuestas un poco más escondidas y un poco más diversas, por ahí no se tiene tanto acceso. Entonces yo creo que después de la pandemia costó, cuesta todavía, remontar un poco los espacios. Pero somos optimistas, digamos, esto es una construcción. Nosotros es una construcción que empezamos hace mucho tiempo. Antes de la pandemia habíamos logrado muchísimas cosas. La recepción siempre fue muy buena acá en San Carlos, de todas las propuestas que hemos llevado adelante. Este año nos costó, yo creo que nos costó doble también por estar en construcción. Pero tenemos plena confianza en que continuaremos muy bien el año que viene. Bueno, Sofí, muchas gracias por tu tiempo. Y por último, invita a todos aquellos sancarlinos que se quieren incorporar a Takurú. Sí, claro. Como siempre, hay mucho trabajo para hacer. Así que son todos más que bienvenidos a participar. De la forma en que sea, no hay una sola forma de participar. Porque por ahí sabemos que meterse en una comisión es por ahí un trabajo un poco más pesado. Hay gente que le encanta y le reinteresa. Obviamente que están invitados. Si no, también se puede colaborar con los eventos. Se puede colaborar con el armado. Se puede colaborar siendo asociado o asociada. Eso también es importante porque, digamos, que en este año y en los próximos que vamos a necesitar tener bastante apoyo, no solamente humano, sino económico de los dos. Bueno, nos viene muy bien todo tipo de ayuda que la comunidad nos pueda brindar. Siempre la tenemos, pero siempre es bienvenida un poquito más.